Y vamos a tirar el psíquico para finalizar. Ah, no me atajas, ¿eh, Marafi? Porque tú también atacas, ¿eh? Es que también como subo niveles, pues me sirve, ¿no? Uf, la discusión se va a acabar pronto. ¡Oh, Porygon! Hola, Porygon, buenas. Vamos a debilitarte porque creo que no he debilitado ningún Porygon. ¡Gracidad! ¡Venga! ¡Se me lloran un filo fuerte, venga! ¡Oh, casi! ¡Luxo! ¡Oh, qué rayo! ¡Aguanta, eh! ¡Bien! ¡Hasta la próxima! ¡Oh, Dios! ¡No quiero ir contra ustedes! ¡Necesito un sindacuil! ¡Necesito un sindacuil! ¡Se va a acabar pronto! ¡No sé ni cuánto llevo acá, pero bueno! ¡Yo aviso, chicos y chicas! ¡Uf, no te salgas, no te salgas, no te salgas! ¡Ay, no, otra vez el apocalipsis! ¡No, no, no! ¡Flerk se le ataca antes! ¡Venga, vamos contra Drifling, primero! ¡Me ha matado! ¡Qué bien estilo! ¡Oh, pero bueno, eso se dañó! ¡Y aquí! Y a Silvio lo tengo muy poca vida, o sea, estoy en problemas. Vamos a sacar a Decidut, que por lo menos mata a Flux. ¡Ahhh! ¡Me mató que antes! ¡Ya vas a Chichi! ¡Hasta la próxima! ¡No puedo sacar a Silvio en esa... así de malvada vida! ¡Ay, mamá, que se ancheta! Voy a sacar a Silvio, pero primero curarla. No quiero ver a Silvio en malas condiciones. Lo que pasa es, Ibel. ¡No! ¡No me ataques dos veces, por favor! ¡No me ataques dos veces, porfa! ¡Es el último combate de esta distorsión! ¡No me ataques dos veces! Mejor te capturo, si gustas. Es que cuando veo esos tres, me dan mucho pendiente de que no se capture, pero bueno, ya está. No me acaban más cosas, pero me da bastante igual. No, parece Silvio... ¡Y se ha desaparecido! ¿En dónde estoy? Después de andar sufriendo en esta distorsión espaciotemporal. ¿Dónde diablos estoy? ¡Grabbeler, dime dónde estoy! Ok, no me van a decir nada. Así que bueno. ¿En dónde estoy? ¿Qué haces, Mami? ¡Oh! ¡Que hay un alfa aquí! ¿Dónde estoy? ¡Palestra usa! Estoy en la palestra usa, no me lo creo. Venga. Vamos a salir de aquí. He capturado a un Snorlax, ¿saben? Bien. Hola, Snorlax lo tengo al 6 y por igual ya lo completé. Mira que vi. 400 segundos. Vale, me quedan poco. Volvemos a la villa y dejemos el capítulo por aquí. Que se ha quedado muy largo, pero es que como nada más hicimos a Enamorus para que no se quedara tan largo. Para que no se quedara tan corto, ¿vale? Espero que les haya gustado un montón. Espero que se hayan divertido. Y nos vemos en el próximo episodio. ¡Adiós!